Se bienvenido de vuelta crack, saludos y mil abrazos a la distancia a todos los suscriptores, gracias por su visita, por su comentario y por su like, sean todos bienvenidos. Ecuador sin México, se va a recesión, se cae Ecuador, semana negra para el país sudamericano, pues hoy oficialmente entra en recesión económica, no existe producción o crecimiento económico en el país, existiendo una nula actividad económica por parte de la sociedad ecuatoriana, en donde se estimaba un crecimiento del 5% y donde hoy lastimosamente se prevé el 1%, entrando en una fase de desacelerización económica, elementos que se conjugan para una recesión económica, y es que hasta este julio de 2024, apenas han sumado 74 mil millones de dólares, apenas el 1% anual de rendimiento, comparado lastimosamente con el 5 y 6% que se tenía anteriormente, antes de los actos y acontecimientos que todos sabemos, perpetrados por Novoa, pues ya la gente no está solamente pensando en cómo llegar a fin de mes, sino cómo cierra el día, pues hoy pocos saben que van a comer, pero mañana desconocen si lo harán, así lo dice y lo sentencia el exgerente del Banco Central de Ecuador, Verónica Artola, pues no es solo eso, hay un mercado laboral estancado, caído, que no se generan empleos, en donde la inversión extranjera está paralizada, por la premura que existe en el país Ecuador, pues aunque el sector petrolero es importante para el PIB de Ecuador, este no es suficiente, pues hoy los barriles han decaído en la producción, a este julio de 2024, desaciertos, incertidumbre y miseria, aunadas y plagadas de malas decisiones de su presidente Novoa, que después de aquella intervención de la Embajada de México, pondría el inicio a un candado y sin fin de sanciones económicas, de la parte económica sudamericana de Ecuador, pues un error haberse enemistado con el país mexicano, un error que trajo consecuencias lamentables para la población ecuatoriana, que sufre y padece, hoy estas miserias, responsabilidad gubernamental, pues que se detenga ya, pues hoy el gobierno come, pero su población padece, pues hoy el gobierno se pasea, pero su gente perece, pues hoy a su gobierno no parece importarle lo que padece la sociedad ecuatoriana, pues hoy los ecuatorianos claman que esto pare ya, pues hoy México consuma la ineptitud de su presidente Novoa, con una recesión económica en Ecuador, así reaccionan los ecuatorianos frente a esta recesión económica dolorosa, pues no hay que comer, no hay servicios, no hay clientela, no hay turistas por el apartheid económico, por el rechazo a Ecuador, y el insumo local no es suficiente, pues gracias a los salarios bajos, el consumo del hogar local es casi nulo, pues fue un hecho que México trató de solventar y ayudar a reparar el problema de los ecuatorianos, pero ganó más la prepotencia, la arrogancia, el desdén, y en la que hoy tiene una recesión económica ecuador, el orgullo de Novoa. Acompáñame a reaccionar crack a este nuevo video, si te gusta déjame tu like y te invito a suscribirte a este club de la pelota cuadrada para más reacciones que hago, o la prensa internacional que tengan que ver con México, y su deporte nacional mexicano que no verás en ningún otro lugar, solo aquí, acompáñame a reaccionar crack. El tema, recesión económica, César. La salud económica ecuatoriana, ante la preocupación que ha levantado el último informe emitido por el Banco Central, que señala que la economía ha entrado en un proceso de recesión, por ejemplo, el tema de la inflación, la inflación acumulada del 2024 acá en el Ecuador es del 0.1%, sin embargo, para ponerles en términos simples, ¿qué significa una recesión? Es que la economía se contrajo, hay una desaceleración de la misma y producto de esto el Ecuador está vendiendo menos bienes y servicios, es decir, las empresas que proyectaban ventas han dejado de vender las mismas y según los últimos informes, más bien es las exportaciones las que han permitido el mayor ingreso al Producto Interno Bruto. Según el Banco Mundial, por ejemplo, el Ecuador estaría solamente creciendo el 0.7%, lo cual es realmente reducido si lo comparamos como están creciendo las economías de la misma región. Pero, ¿qué te parece si conversamos con la gente, quien es de alguna manera el mejor termómetro para saber cómo está la economía ecuatoriana? ¿Cómo está, mi señora? ¿Cómo piensa usted que está la economía ecuatoriana? ¿Está buena, mala? Está muy mala porque no hay trabajo y hay algunas empresas que les hacen trabajar y no les pagan dos o tres meses. Yo tengo una sobrinita que trabajó de limpieza y no le pagan tres meses y ya no tienen ni para los pasajes, mejor estuvo que salir. Y aquí los negocios también han bajado un poco porque no hay plata. Entonces, está bastante mal la economía, no sé. Y esto es lo que de alguna manera en el día a día piensan las personas. Primero, cuando no hay trabajo, ya sentimos que la economía está mal. Y para poder llevar el pan a las mesas, ¿cuesta mucho, por ejemplo, una familia promedio? De esa cuenta que algunas personas pobres que salen así a vender y como el negocio está malo, tal vez no les sale ni para el pan, sí. Están pasando hambre. Caballero, le molesto un segundito nada más. ¿Qué piensa usted sobre la economía ecuatoriana? ¿Estamos bien, mal? Estamos en decadencia ahora mismo. Está bien decaída la economía. Está fracturada. ¿Por qué piensa usted que pasa eso? ¿En qué lo siente? Se siente en mi trabajo. Yo soy comerciante, vivo del comercio y prácticamente las ventas no están como años pasados y prácticamente pues sí, se ve que no hay flujo de dinero pero ahora mismo en el comercio la ciudadanía está bien escasa de economía y pues no hay las ventas que se necesitan como antes se hacía. No hay inversión pública, entonces no hay trabajo, hay mucha pobreza. Que no sé, los que están bien son los narcos, los que lavan plata, esos están bien. El pueblo en general que vivimos de un trabajo está súper mal, no hay negocio, no hay nada, no hay trabajos. Váyanse al centro histórico, no hay centro histórico, así hay pobres, lo que quieran. Entonces no está bien. Ahora los ganan. ¿El desempleo, no? Exactamente. El desempleo es muy fuerte, es muy fuerte, la gente está... Yo siempre he pensado y pensaré que antes de ser periodista, antes de ser abogado, antes de ser arquitecta, antes de ser ecuatoriana, entonces a mí se me duele mi pache. ¿Cómo está? ¿Cuánta gente se está yendo? La migración, así está bien. Está horrible. Usted es una radiografía, exacto. Exactamente, y no hay que ser máster y máster para poder, ¿sabes? Estamos mal. Gracias a Dios, por un Dios que hay, no nos morimos del hambre. Pero hay la gente que vive como un dólar diario, señor. Hay gente que no, que come una vez al día. Y eso el gobierno no sabe. Reaccionamos, crack. Hoy oficialmente, en 25 de julio, Ecuador entra en recesión, pese a negarlo en su gobierno. Y es que es inevitable, no se puede esconder, no se puede tapar el sol con un dedo. Pues basta un botón. Basta que las exportaciones e importaciones de Ecuador bajaron a niveles históricos. El gasto del hogar ha disminuido prácticamente a casi un 1.1%. Pues es que no hay inversión, no hay turistas. Pues el miedo de visitar Ecuador es evidente. Y máxime aún con el ultimátum que le dio México, que no lo cumplió Ecuador y hoy pagan las consecuencias. Hoy pagan y se cristalizan en esta recesión económica para el país Ecuador. Hoy lamentablemente, tristemente y desolador lo viven los ecuatorianos. El pueblo de a pie, el que siempre lo esquivan. Y no toman su opinión en las decisiones gubernamentales por el presidente Novoa. Pues mientras Novoa ríe, mientras Novoa canta, mientras Novoa viaja, mientras Novoa come, el pueblo sufre. El pueblo ecuatoriano es el que paga las consecuencias. Pues la realidad del pueblo de Ecuador está en la calle. Hoy es duro y evidente ver que ese apartheid económico que impuso México con las sanciones y los países aliados están dando consecuencias. Una consecuencia dolorosa llamada recesión económica, pues baja en la productividad económica de ese país. Pues aunque muchos quieran esconderlo, aunque su propio presidente lo niegue, hoy Ecuador está viviendo una de las etapas más oscuras de su vida. Pues hoy como dije, pudo más la soberbia, la errogancia de su presidente para pedir perdón a México. Pues es que México no solamente significaba eso. Sanciones significaba un ultimátum de varias naciones. En el comercio bilateral, en la diplomacia directa. Hoy el pueblo de Ecuador paga caro, tristemente. No se merece eso el pueblo ecuatoriano. No se merece ese tipo de presente. Pues como toda nación trabajadora tiene que tener resultados en su gobierno. Hoy pocos entenderán que la decisión fatídica por parte del gobierno ecuador trajo consecuencias innegables. Pero aún así, aún así el gobierno de México es solidario. Es solidario y humanista. Pues hoy el gobierno federal ha enviado un avión militar con más de 13 toneladas de alimento para ayudar al pueblo ecuatoriano. Para ayudarlos en esta situación tan difícil, pues la gente no tiene la culpa de las decisiones de ese gobierno que ha dado precariedad, ha dado incertidumbre, ha dado una de las épocas más sombrías de la sociedad y pueblo ecuatoriano. Hoy México apoya a Ecuador. Apoya a su pueblo. Pues sabemos que el pueblo de Ecuador apoya a México. Y México hará lo posible por ayudarlos. No así en esas relaciones diplomáticas. Pues hoy nos ha quedado claro que el que se encarga de restaurarlas, hoy prefiere más el orgullo y su soberbia del presidente de Ecuador que para él, todo está bien. Espero te hayas divertido tanto como yo reaccionando el video, crack. Déjame tu like y te invito a suscribirte a este club de la pelota cuadrada para más reacciones exclusivas que hago la prensa internacional que tengan que ver con México y con su deporte nacional mexicano que no verás en ningún otro lugar. Solo aquí. Nos vemos en el siguiente video, crack. No olvides lo mejor, divertirte y comentar.